El dinero es esencial para poder lograr una mejor calidad de vida y para tener un mejor estatus. No solamente en República Dominicana, sino en todas partes del mundo. Por esto, hoy te presento 4 enemigos de tus finanzas que debes evitar para poder cumplir con todas esas metas que nos trazamos a lo largo de toda nuestra vida. El primero de estos es la falta de un presupuesto. El presupuesto es este documento que nos ayuda a planificar el uso que le estamos dando al dinero o ver, analizar y comprender en qué estamos invirtiendo o gastando el dinero que estamos recibiendo mensualmente. Por esto, el no tener un presupuesto donde puedas registrar tus ingresos y tus gastos te puede afectar financieramente de forma negativa, ya que cuando tienes este presupuesto puedes evaluar en qué estás gastando el dinero, en qué estás invirtiendo, qué cantidad estás ahorrando y puedes tomar medidas o analizar cómo puedes sacarle mejor provecho, reduciendo tus gastos o aumentando tus ahorros. Es por esto, que no tener un presupuesto no nos permite lograr nuestras metas porque no tenemos una planificación que nos lleve paso a paso a lograr este proyecto de vida o esa meta que nos hemos trazado. El segundo error que es muy recurrente y es un enemigo mortal para tus finanzas es la falta del ahorro. Así es, y es que el ahorro es esta cantidad de dinero que nos ayuda a poder tener ese plan que nos permite reunir o juntar el dinero que deseamos para algún proyecto, para alguna meta o para algún bien que queramos adquirir. Entonces, el ahorro fue un papel fundamental para tus finanzas, ya que con este es que puedes planificar a largo, corto o mediano plazo cómo vas a lograr juntar todo lo que necesitas para lograr esa meta financiera o esa meta de vida que te has propuesto. Entonces, recuerda que lo recomendable es que ahorres el 10% de tus ingresos para que así puedas crear esta palanca económica que te sirva para cualquier momento que podamos pasar que nunca sabemos cuándo llegarán, pero sí sabemos que van a llegar a nuestras vidas. El tercer enemigo mortal de tus finanzas es la falta de planificación. Como todos sabemos, para lograr esas metas o cualquier proyecto que tengamos, la planificación es importante porque es en base a la cual nos trazamos los pasos que vamos a ir dando poco a poco hasta llegar a complementar todo lo que necesitamos para cumplir con esta meta financiera que nos hemos propuesto. Entonces, es importante que una vez hagamos una planificación, ahorremos con un objetivo. Ese objetivo puede ser la compra de un vehículo, la compra de una casa o unas vacaciones, pero todo necesita planificación. Es por esto que al tú no tener esa planificación o tenerla y no cumplir con lo que te estás trazando, puede ser un enemigo mortal para lograr esas metas que tanto nos proponemos y que deseamos lograr. El cuanto y no menos importante enemigo es la falta de un plan de emergencia. Todos sabemos que todos los proyectos que son planeados, que son ejecutados o que son realizados, tienen que tener un fondo de emergencia o una planificación que les permita saber de dónde pueden sacar ese dinero extra que van a necesitarse en caso de que los materiales aumenten o que el proyecto registre cualquier cambio. Entonces, el fondo de emergencia es este fondo que vamos destinando poco a poco, creando para poder solventar cualquier necesidad que se presenta o cualquier imprevisto que esté fuera de nuestro presupuesto o de nuestra planificación, pero que con este fondo de emergencia podemos cubrir. Entonces, por esto, es recomendable que este fondo de emergencia sea equivalente a tres meses de salario para que le permita a usted solventar cualquier necesidad que tenga sin necesidad de afectar sus metas o sus proyectos. Una de las cosas que más destruye los proyectos o las metas es la parte financiera. ¿Por qué? Es una parte esencial para poder lograr esas metas y esos sueños que nos hemos trazado ya que todo en la vida conlleva dinero. Por eso, esperamos que este martes financiero haya servido para que usted pueda anotar esos errores o esos enemigos mortales de sus finanzas y evite a cualquier cosa caer en cualquiera de estos.